Bienvenidos, esto es Fila 1, el show en primera persona. Hoy te vamos a mostrar un poco de todo. Arrancamos usando la cabeza para ir bajando de a poco hasta mover los pies. Estuvimos en la presentación de Stanislao Bagraj, un doctor en biología que dejó los guardapolvos para escribir ágilmente, uno de los libros de autoayuda más exitosos de los últimos tiempos. Y después vamos a escuchar un poco de lo que están haciendo las bandas locales en el ciclo Capital Acústica. ¿Te gustó? Sí, muy bueno. ¿Habías leído el libro? Sí, leí el libro ágilmente, sí, muy bueno. ¿Tienes forma de bajar, por ejemplo, cuando estás ahí arriba, como explicaba, recién Stanislao? No, son buenos los consejos, hay que ponerlos en práctica nomás, como dijo, es lo más complicado. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿les gustó? Sí, me encantó, me encantó. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. Me encanta lo que hago, entonces ya eso suma muchos puntos. Siempre me siento bien y sentí un público muy atento, con mucha energía, con ganas de aprender cosas. Y bueno, disfruto mucho el interior, me encanta viajar. Da mucho placer esto de recién, que la gente te pregunte y quiera saber más. Todo lo que tenga que ver con aprender cosas de la vida, me parece que está fascinante. Entonces, ¿qué le parece si arrancamos con algo muy importante? Es la base de toda la charla, que es la diferencia entre el cerebro y la mente. Porque mucha gente llama al cerebro y a la mente como lo mismo y no es lo mismo. Entonces, el cerebro son las neuronas. Para hacerlo fácil, el cerebro son las neuronas y sus conexiones. Es decir, el cerebro es algo que se puede tocar. El cerebro es algo material. Podríamos decir que el cerebro es física y química, que está ahí adentro. La mente, ¿qué es la mente? La mente no es el cerebro. La mente es pensamientos y emociones, para hacerlo bien fácil. Eso que pensás y eso que sentís, eso es tu mente. Obviamente están relacionados. Podríamos decir que el cerebro es el hardware y la mente es el software, o los softwares. Bien visual. En el caso de la mente, creo que es el único caso en el mundo donde todas las personas tienen un software legalmente instalado. Porque no te lo podés bajar de ningún lado. Ese está legalmente instalado. Bien, entonces, por muchos años, los científicos, primero intuitivamente y después demostrándolo con experimentos, supieron o supimos que la mente depende mucho del cerebro. Es decir, que lo que le pasa al cerebro afecta a la mente. Para bien y para mal, a algo le pasa a tu cerebro, tu mente va a estar afectada. Les doy ejemplos buenos y malos. Imaginemos que, y tocamos madera para que no, tienen un ACV, un derrame cerebral, en una parte del cerebro responsable de la memoria. Afectada del cerebro, repercuten la mente, ¿cómo? Me olvido las cosas. Fácil. Veámoslo bueno. Bueno, imaginemos que aprendemos a desarrollar, por ejemplo, con el libro, áreas del cerebro responsable de la creatividad. Lo que está desarrollando ahí son neuronas, son conexiones neuronales. ¿Cómo afecta tu mente? Tenés nuevas ideas, sos más creativo, te animás a más cosas, etcétera, etcétera. Nos pusimos a escuchar y hablar con la gente de las preguntas que te hacían y te preguntan... Ah, es que la gente quiere que le solucionen la vida. Y como yo decía al final de la charla, no soy un psicólogo, no soy un terapeuta que trabaja sobre asuntos personales. Pero es natural que la gente busque ayuda en alguien que está ahí parado enfrente y bueno, uno contesta lo que pueda. Pero hace menos de tres décadas, dos décadas y media más o menos atrás, los científicos demostraron que también sucede lo opuesto. Es un cambio de paradigma tremendamente importante en la ciencia y en la vida de cada uno de nosotros, ahora van a ver. Y lo opuesto significa que tu mente, que no es material, que no se puede tocar, los pensamientos pueden afectar a tu cerebro. La vio con la mente descansada, relajó. ¿Le gustó? Sí, me gustó. La vi escuchando al pelado un rato ahí. No, sí, sí. Sí, muy interesante. No leí nada de él, pero me gustó la charla y entiendo que parece que la cosa pasa por cambiar de hábitos... Que no es fácil, en general. No es fácil. Y que no es de un día para el otro, o sea, que hay que hacer un esfuerzo. ¿Iba a probar de bajar un cambio? Si yo no los bajo ahora, a mi edad, ¿cuál es lo que hago? Lo pasé muy bien. ¿Es verdad? ¿Hay forma de bajar cuando uno está así con estrés todo el tiempo? Creo que sí, yo creo que sí, que se puede modificar. Forma de vida. ¿Usted probó? Cuénteme la verdad. Usted que leyó el libro. Creo que sí. El cerebro es el único órgano del cuerpo que casi no envejece con la edad. Todos los demás órganos del cuerpo, lamentablemente, van envejeciendo a medida que somos más grandes. Y el cerebro envejece no con la edad, sino por dejar de usarlo o por usarlo mal. Hoy vamos a hablar de mucha gente que lo usa mal, cariñosamente mal. Usarlo mal es estresarlo todo el tiempo. Ese gran estrés que viven hoy va a impactar dentro de 10 años en sus vidas. ¿Y no usarlo qué es? No usarlo es llegar a tu casa y ver tele todo el día. Eso es no usar tu cerebro. Y en ese tiempo se empieza a morir. ¿Por qué? Porque vos qué le estás diciendo a tu cerebro con tu día a día? Le estás diciendo no te estoy usando más. ¿Por qué? Porque estás así. Entonces, como le estás diciendo no te estoy usando más, el cerebro que le encanta ahorrar energía, no le gusta estar prendido al pedo. El cerebro que está prendido para ser usado empieza a apagarse solo. Empieza a apagarse solo. Entonces, no hay nada más importante para mantener un cerebro lo más lúcido posible a cualquier edad que mantenerte desafiado, activo, mental o cerebralmente. Leyendo, viniendo acá a aprender cosas nuevas, aprendo a jugar, aprendo un deporte, aprendo un lenguaje, aprendo un instrumento. Eso es mantener al cerebro desafiado. Al principio de la charla justamente vos hablás del cerebro, el funcionamiento del cerebro en gente mayor, en gente adulta ya, digamos, y este cambio de paradigma y demás. La gente adulta, ¿cómo lo toma eso cuando después... Espectacular. Espectacular. Le encanta. Le da ánimo, le da esperanzas. El tema es, el conocimiento está, pero después anda a hacerlo. Anda a cambiar tu vida mañana. Anda a empezar a estudiar. Es difícil. Cuando uno es grande tiene lo que llamamos patrones dominantes de pensamiento. Dice, bueno, sí, le creo, pero uno está como cómodo. Aunque sea en la queja y en el dolor, cuando está cómodo es muy difícil de salir. El libro que estoy escribiendo es como para ayudar a la gente a empujar un poco. Ojalá se pueda. Hay algo que fascina bastante hoy en día que es comparar el cerebro del hombre y la mujer. ¿Está bien? Entonces, yo les diría que si vinieron en pareja, tengan mucho cuidado en qué parte se van a reír. Si quieren irse con la misma pareja. Entonces, intuitivamente uno dice, y tienen que ser un poco distintos, porque somos distintos. Intuitivamente uno puede decir, yo voy a contar la parte biológica. Entonces, la primera pregunta que uno puede hacerse es, ¿son iguales? No, no son iguales. Tienen diferencias. Y voy a arrancar con algo que no es muy agradable para algunas personas, pero yo soy biólogo, no digo cosas que caen bien. Lo voy a decir como medio rápido para que pase rápido. El cerebro de la mujer es más chico. Es más chico. Hasta un 9% más chico que el del hombre. Pero, ¿quién dijo pero? Muy bien, la señora dijo pero. Pero, tiene la misma cantidad de neuronas que el del hombre. La misma capacidad de pensamiento que el del hombre. Con lo cual también podríamos decir que el cerebro del hombre es más grande al pedo. Porque ¿para qué? Si siendo más chico tiene la misma capacidad. Las mujeres pueden caminar por la calle y estar pensando en muchas cosas al mismo tiempo. A qué era alérgico el hijo, qué me pidió mi marido, qué tengo que comprar en la verdulería, qué había en la heladera, que el verdulero no me encare, que el verdulero no me cague. Ahora, el hombre camina por la calle y es como la nada misma. Alguna herramienta, algo de comer. Y quizá, bueno, pase una mina y la va a mirar. Está clarísimo. Entonces, sí, es verdad, en general, no todas, en general las mujeres pueden hacer más cosas que el hombre al mismo tiempo. Pero vi el programa que estuvo con Rolón, que fue lo que me impulsó a venir a verlo, que me encantó. Y le vas a bajar un cambio, vas a tratar de buscarle la vuelta, digo, son cosas... No, lo practico bastante. Ah, mirá. Sí. Salís a caminar, escuchás música. Sí, exacto. ¿Cómo se hace? ¿Uno anda con la cabeza? Me doy... ¿Cómo andás? Buenas noches. Te vimos interesado, firmaste el libro, ¿qué estaban hablando? Eh, mi pregunta, me había explicado él en un momento que había una técnica para poder decidir entre varias opciones. Y yo le había planteado por ahí, si las opciones son muy aisladas. Y en caso era mi carrera para elegir la universidad. Ah, me loco. Bueno, él me planteaba que para ahí tenés que buscar la forma de agrupar o lo que te guste, entendí yo también. Y también la posibilidad de equivocarse, pasa, ¿eh? Y sí. Y bueno, empezás de vuelta. Está bueno. Bueno, ¿te gustó? Sí, a mí me pareció bastante útil, es muy bueno. Y aparte te ayuda a pensar de otra forma, fuera de tu ámbito de confort, digamos, de cómo estás acostumbrado vos. Te ayuda a pensar de otra forma y eso está bueno. Otra diferencia entre mujeres y hombres es que la mujer recuerda más y perdona menos. Y esto no es porque sí, sino tiene como siempre una explicación biológica. En eventos, situaciones que a la mujer la estresan, la ponen mal, la enojan, fabrica una hormona que se llama cortisol, los balones también hacemos lo mismo, pero en las mujeres ese cortisol dura en la sangre, circulando muchísimo más tiempo que en el hombre. Entonces, tres años más tarde, estás en esa fiesta y ella se acuerda de todo con lujo de detalles. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo estabas vestido? ¿Qué perfume tenías? ¿En qué fueron? Etcétera, etcétera. Y vos estás ahí como pobre Jürgen, entenderé que estás hablando, pero eso es así. Igual, para que no digan que tiro para un mismo lado, esa hormona en los varones, en situaciones de emergencia, nos hace actuar de manera mucho más práctica que en las mujeres. Bueno, el primer libro fue un éxito, sigue siendo un éxito. De hecho, recién varios de los ejemplares que trajeron por general eran nuevitos, se notaba. Sí, sí. Y se viene un segundo libro. ¿De qué se trata y cuándo va a salir? El libro sale en septiembre, está terminado y se trata de esto que contaba al principio de la charla, cómo cambiar, cómo cambia un cerebro, qué puedo hacer yo para cambiar cosas de mi cerebro y de esta forma cambiar yo. Entonces, trata todo el tema del cambio y la neurociencia. Este bloque es auspiciado por Coca-Cola y su nueva mini lata para disfrutar en grande. ¡Gracias!